Espero que te guste, mi amor. Jefa, ¿me pasas la salsa? Sí, mi hijo. Picosita como a ti te gusta. Amá, tengo que salir. Ya me voy. Nombre el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuídate mucho, mi hijo. ¡Papi, papi! Ey, te quiero, ¿ok? Ok. ¡Papi! ¡Papi! Voy a manejar mi troca por la madrugada No alcancé a despedirme porque no pensaba Que la muerte me esperaba, me tomo del brazo Gracias por sus oraciones, ya estoy descansando Descansando, recordando Todo lo bueno de la vida que fui gozando Voy a abrazar a mi padre cuando sople el viento Voy a besar a mi madre cuando lleva recio No olvidaré a mis pequeñas mi mayor tesoro Carnal, cuídalas, es lo que pide este morro El Fuerturo, por seguro Les prometo que estaré en cualquier segundo Desde el cielo, yo los veo La clica que no me extrañe, pues acá nos vemos Y este corredito se va hasta la H Descansa en paz mi copa Arturo Pura fuerza récida viejo ¡Oh, tropeo! Hoy tomaré una cerveza junto a mis panas Compas Federico, saben que hubo buenas charlas Mi troca la más chingona en todo Houston, Texas Ya no podré pilotearla, lo que más me pesa Pues me pesa, su belleza Las carreras, la adiantas, el humo y vida recia Carnal, alán, cabrón, llévatela más tranquilo Los cuatro en la bola saben que fui buen amigo Cuando suenen los motores de las mamalonas Recuerden al Arturillo con toda la bola Y haz la hora que me vaya Tal vez no regrese, pero antes que parta Les recuerdo que los quiero Me fui bien alegre montado en mi ranfla A huevo bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!